Gracias por atendernos, María Victoria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, primera cuestión que a mí me llevó a alguna confusión esta mañana o hoy al mediodía, me lo aclarabas en Cadena 3. No estamos hablando de carreros, estamos hablando de cartoneros. ¿Cuál es la diferencia? Es así. El trabajo de recupero del material seco, por decirlo, se viene realizando de manera informal hace mucho tiempo. En el microcentro y macrocentro, venimos hace meses trabajando con la Cámara de Mayoristas y la Cámara de Comercio para poder ordenar lo que es la recolección que era informal del cartón del material celulósico. Todos los materiales secos, o su gran mayoría, tienen hoy ya un valor en el mercado y eso ha empezado a generar que existan estas organizaciones. Pero a los cartoneros del centro no los estamos descubriendo ahora y tampoco a los carreros. Lo que pasa es que son dos formatos diferentes de cómo se puede recuperar ese material. La ciudad de Córdoba en el área central lo que hizo fue ordenar el sistema, establecer días y horarios para evitar el conflicto del tránsito, para evitar el riesgo también de esos trabajadores y trabajadoras que estaban haciéndolo de manera informal, regularizando la situación y también poniendo un poco en ellos la responsabilidad de dónde transitar, a qué hora y con qué tipo de elementos. Por eso es que se les entregó el chaleco que los identifica como recuperadores, la credencial para que los comercios puedan poner a disposición este material, porque ellos lo que hacen es juntar en un determinado horario, acopiar y luego comercializar de manera individual. Es decir, el modelo de economía circular que plantea el intendente tiene que ver no solo con lo sustentable desde lo ambiental, sino también con lo inclusivo desde lo social. Pensemos que son puestos de trabajo que hoy tienen ingresos que ellos mismos venden ese material. Lo comercializan las cooperativas, no son relación de dependencia del Estado. El Estado lo único que hace es ordenar el sistema que ya venía funcionando. O sea, el gran generador del área central ya le estaba dando a estas personas sueltas y desordenadas el material. Nosotros lo que hicimos fue con un enorme trabajo que se hizo con la dirección de corredores comerciales, con políticas sociales, con la Secretaría de Gestión Ambiental, con todos estos secretarios. Venimos hace mucho tiempo trabajando, relevando, armando el registro para saber quiénes son, de dónde vienen, porque en la pospandemia esta forma de recuperar el material para poder tener el plato de comida a diario se vio incrementado de manera informal. Es decir, mucha gente suelta estaba en el centro, fuera de lo que ya eran los recuperadores que operaban, que eran dos cooperativas, en el centro verde Rodríguez Peña, que llamamos nosotros porque están Rodríguez Peña. Es decir, lo que hicimos con los cartoneros fue ordenar el sistema, darles días, darles horarios y elementos inclusive hasta de seguridad. Si ven los carros y los mismos chalecos tienen franjas refractarias, digo, hay condiciones. Pensemos que esas big bags son las mismas que ellos venían ya cargando cuadra tras cuadra y no hay más de 8 a 10 cuadras que se realice con este carro. Es decir, el área central hoy está sintiendo un cambio cultural, porque ordenarlos tampoco es fácil, restringirles los horarios, ellos estaban acostumbrados a cualquier momento, a cualquier hora, el que pasaba, pasaba. Y es también un trabajo con los comercios para poder poner a disposición y que ellos también respeten los días y los horarios para la entrega de este material. Digo, estamos frente a un cambio cultural. El Carrero tiene otra lógica de funcionamiento. ¿Por qué? Porque son trayectos muchos más largos, que ahí ya estamos trabajando con estas mismas secretarías a través de un convenio con la Federación, porque lo que hacemos es determinar el área y en función del área donde están las nuevas centralidades, organizar el acopio del material. Que muchas veces son tramos cortos y se está probando hacer esos tramos cortos con camiones que hagan la carga del material pesado. Pero pensemos que cuando hablamos de celulósico, cada big bag, que es la bolsa blanca, salió un metro por un metro, tiene entre 40 a 50 kilos cuando se llega a poner con mucho peso. Pero son dos realidades diferentes que estamos trabajando con la Federación de Carreros, para ver cómo podemos avanzar para que estos tramos sean tramos más cortos, no se realicen con animales, se hagan de a pie, pero existen los puntos como existen en el área central donde se puede hacer el acopio y luego el camión es el que realiza el trabajo más pesado. Una consulta más quisiera hacerte respecto a la cantidad de cartoneros de los que estamos hablando y la cantidad de kilos que recolectan en la zona centro, por ejemplo, en la zona céntrica de la ciudad. Hoy tenemos medido la zona centro en raíz de este trabajo y son aproximadamente 300 toneladas por mes de material celulósico, cartón y papel, es muchísimo. Hemos logrado ordenar entre 100 y 120 trabajadores y trabajadoras del área central, organizados en tres cooperativas. Dos que ya venían trabajando sin horarios de manera informal y una que logramos ordenar a todos estos sueltos que le decimos nosotros para que puedan acceder a los beneficios. El que se incorpora como socio de una cooperativa tiene un monotributo social, el monotributo social tiene los beneficios que tiene ANSES, tiene PAMI, digo, entramos a formalizar a un sistema. Estamos hablando entre 100 y 120 personas y 300 toneladas por mes solo del área central. María Victoria, muchas gracias como siempre por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Que estén.